Estás escuchando el chiste de la política. Hace poquito te conté cómo el presidente, junto con el ex ministro Mañalich, la subsecretaria Paula Daza y el subsecretario Arturo Zulliga, a través de sus abogados, le pidieron al fiscal nacional que cambiara el fiscal que los estaba investigando, ¿cierto? Por la querella que presentó Daniel Jaude, alcalde de Recoleta, en contra de ellos, de esas cuatro autoridades, por su presunta responsabilidad por la muerte de varias personas de la comuna de Recoleta. Bueno, eso te lo conté, eso ya es una historia jugosa, pero había una causa idéntica, pero que la presentó una querella que la presentó el senador Alejandro Navarro, ¿cierto? Bueno, la investiga el mismo fiscal, el fiscal Carrasco, el mismo que quieren remover, y ya no funcionó en todo caso, que quisieron remover el presidente y su grupo, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con esta otra querella? Bueno, resulta que el fiscal Carrasco está investigando y llegaron a allanar el Ministerio de Salud, a pedir unos correos donde supuestamente había información necesaria. Bueno, el ministro París se negó, le dijo que no, que no iba a prestar la información. De hecho, la PDI estaba lista para allanar el Ministerio de Salud, pero como el Ministerio de Salud es una dependencia en que trabajan autoridades públicas, cualquier entrada y registro en el marco de una causa criminal tiene que hacerse bajo las reglas del artículo 209 del Código Procesal Penal, que obliga al fiscal a informar 48 horas antes de la práctica de dicha actuación. Bueno, así fue entonces como el fiscal Carrasco se apersonó el día martes 8, pasado el mediodía, en la repartición para notificar lo que se iba a hacer. Bueno, en el lugar estaba el ministro actual de la cartera, Enrique París, informando al Ministerio Público, al fiscal, que ellos se iban a oponer a la realización de esta pesquisa, citando para ello entonces la Ley de Derechos del Paciente, que esa información, que la que ellos iban a buscar, tenía información sobre pacientes de coronavirus, así que no podían entregarla. ¿Ya? Ese fue el motivo que dio. Bueno, en medio de todas estas diligencias que estaba haciendo, se supo lo que les conté al principio, de que querían cambiar al fiscal y todo eso, ¿cierto? Al fiscal Carrasco, cosa que no funcionó. Pero ojo, no lo cambiaron, pero pusieron a otro fiscal, a Javier Armendariz, para que estuviera encima de esto, para que estuviera atento a lo que pasaba. Bueno, ¿qué pasó? Pasó de que insistieron con este allanamiento, insistieron para tratar de conseguir esta información, estos correos, y bueno, llegaron donde el ministro París nuevamente el día de ayer, el día jueves, y en una segunda conversación, el ministro París reiteró su negativa a este allanamiento. Pero ahí cambió, mira tú lo que hizo, cambió su estrategia, porque ahora invocó que los antecedentes que están en esos correos electrónicos que quería la PDI de las autoridades de salud, según él, contienen información sensible, y que si esa información se hace pública, puede afectar a la seguridad nacional. Ese fue el motivo que dio ahora para negarse a entregar esta información. Bueno, la situación pone, por supuesto, en una posición incómoda al fiscal Javier Armendariz, ya que no podrá incautar esta documentación, a menos, mira tú, que decide insistir con esta diligencia y seguir un mecanismo que es ir a la Corte Suprema. Ante la negativa del gobierno para entregar los correos, entonces el fiscal tendrá que recurrir a la Corte Suprema para que ellos resuelvan todo este problema. Habló el abogado y penalista Eduardo Riquelme, quien es asesor externo del Ministerio del Interior y además es defensor, abogado defensor particular de la subsecretaria Paula Daza y del subsecretario Arturo Zúñiga. Bueno, él apoya la decisión del Ministerio de Salud de no entregar esta información porque él explica que no se puede exponer información sensible de las autoridades de salud en medio de una pandemia. Mira, esto fue lo que dijo el abogado. Se trata de información sensible sobre las estrategias sanitarias y de seguridad para el control de la pandemia. Hay que considerar el contexto en que se solicita esta información en medio de una pandemia en estado de excepción constitucional y evidentemente ahí hay información que puede comprometer la seguridad del Estado. Piense que las autoridades sanitarias salieron a buscar ventiladores a otros países. Hay conversaciones con proveedores extranjeros que no es adecuado que luego estén en una carpeta de investigación a la que podrán acceder todos. Además, estamos frente a una investigación en que no hay un delito claro, dijo. Así que si la Fiscalía insiste, pues bien será la Corte Suprema quien decida si se deben incautar o no. Pero para nosotros, acá hay un interés superior y que es la seguridad nacional en medio de una pandemia y podremos demostrarlo, dijo el abogado. Diga lo que quiera, pero para mí aquí hay gato encerrado. Bueno, junto con esto, el abogado de Paula Daza apuntó a cierta molestia con la ejecución de esta diligencia, este allanamiento. Dijo no había necesidad de intranquilizar a los equipos de salud que ante la llegada de la PDI, con una orden judicial de entrada y registro, naturalmente se alteran. En circunstancias que la información que se busca está respaldada a los servidores de Entel, lo que implica además que la información no puede ser alterada, está totalmente respaldada. No hay riesgo de pérdida de información, dijo. Bueno, ¿qué pasó con esto? Se le partió a preguntar al ministro París que por qué se estaban negando a cooperar con la Fiscalía y él simplemente declinó referirse al tema. Así que hasta iba a llegar la cosa, a menos que la Fiscalía decida ir a la Corte Suprema para que decida. ¿Qué te parece? El Ministerio de Salud no quiere entregar la información a los fiscales. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo escondido? ¿Qué negocios turbios tuvieron que hacer para conseguir los ventiladores? Ya me dejaron con la duda. Si se negaron tanto, me dejaron con la duda. Yo quiero saber ahora qué hay ahí. Así que ojalá el fiscal vaya a la Corte Suprema para saber qué es lo que pasa. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? Exijo justicia. Esto es el chiste. Esto es el chiste de la política. Estás escuchando El Chiste de la Política videos diarios con noticias resumidas en solo dos minutos. Y para quienes se unan como miembros VIP del canal, tendrán agradecimientos en pantalla y un directo exclusivo semanal con un resumen noticioso. Suscríbete y únete a la comunidad El Chiste de la Política. ¡Gracias!